Suelta el B, suelta el B, me sorprendió bastante como caminó Suelta el B, suelta el B, suelta el B Estoy loco por montar el término, este relajito se les terminó Me sorprendió bastante como caminó, pero quítense Suelta el B, estoy loco por montar el término Este relajito se les terminó, me sorprendió bastante como caminó Pero quítense, que llegó el Hip Hop El Funky regresó en el movimiento, el Pipo Escuché este disco y dije, ¿de dónde salió este tipo? No me pueden escuchar ninguno porque se devoltan Soy más rabia y creativo que la compañía Jordan Aquí hay bebidas por Pipa, menores de tapas Y un coro de mujeres pa' cuando quieras rapar Ellas se van a escapar, solo conmigo un momento Sin paralea que la va a matar papá Ya estoy cansado de los huyeros, de los capos y los piperos Pero ellos son de los míos porque por ello yo hago dinero Sigo joseando, por más que me critiquen Tú no ves suave, llégale, nunca estoy chicle Es que yo soy de la calle socio, tú estás claro de mí Que tengo más mujeres atrás de mí que William Levy Todos los días en avería, joseando cuerpo en la vía Me quité y todos los capos me respetan todavía Suelta el beat, estoy loco por montar el término Este relajito se les terminó Me sorprendió bastante como caminó Pero quítense Suelta el beat, estoy loco por montar el término Este relajito se les terminó Me sorprendió bastante como caminó Pero quítense que llegó el hip hop Tranquilo, vine a ponerlo al día H-I-P-H-O-P pa' los tigueres con bujía Esto nace pa' los que hacen avería Hacemos avería Pa' los cuellos blancos que controlan en la vía Esto es lo que te nota como la mencina Y hasta la vecina cabecea en la cocina Pa' los delincuentes, los que desafinan Y pa' los policías que en la calle se amotinan ¿Por qué no hago dembow? ¿Por qué? No me da nota ¿Por qué no hago danzor? ¿Por qué? No me da nota ¿Por qué no hago R&B? ¿Por qué? No me da nota Ponme un beat de rap pa' que veas como me notas Suelta el beat, estoy loco por montar el término Este relajito se les terminó Me sorprendió bastante como caminó Pero quítense Suelta el beat, estoy loco por montar el término Este relajito se les terminó Me sorprendió bastante como caminó Pero quítense El funk y la verdadera Jelga Callejera Jeff and Kiss en la maquinaria musicale Sandoval Los Cerebros DS Studios Los rangos se repetan La chula Chris Blessing A.K.A. Honey G Mario Beats Ese es de los míos Frank Kelly Spirits El alcalde de Sol de Luz Ve que es lo que Llegale A.N.E.Graphics Metro Urbano Magazine Subicor No 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 ¡Suscríbete al canal!